Bienvenidos al programa donde vos vas a ser el protagonista Con la conducción de Marcelo Larroca, Rodrigo Troncoso, Mati Scalerandi Administrando nuestras redes sociales y Juanchi Larroca en los teléfonos Juntos hacemos estilo Temperley Marcando la diferencia ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo estamos, Rodrigo? ¿Cómo estás, Benicio? Muy bien, Benicio es el hijo de Rodrigo Saludamos a cámara que estamos saliendo en vivo a través de Instagram, a través de Facebook Este nene es la estrella, es la joya que tiene estilo Temperley Este nene es el famoso nene de los videos Agradecemos a la gente Que tuvimos más de 3.000 reproducciones en el total de las redes sociales Bueno, los presentamos en sociedad Eh, Rodrigo, hoy tenemos un programa lindo Tenemos el partido importante contra Club y Biblioteca Ramón Santa Marina de Tandil Tomá, así, así, todos juntos Lindo, 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 lindo momento estamos pasando Tenemos un tema que nosotros, cada vez que invitamos a los protagonistas tenemos la suerte de que nos reciben, hablan con nosotros Y en este momento, el platén de Temperley está presto a cenar Sí, 21 a 30 21 a 30, por un motivo por el cual la gente nos pide, por favor Traten de hablar con nosotros antes de su horario porque después nos sacan los teléfonos Así que ahora seguramente a través de las redes sociales van a ver la despreligida que nos paramos Para llamar a los jugadores Pero bueno, se para entender que es por eso Hoy queremos que participe la gente Que nos llame Que la gente llame porque el hincha es el protagonista ¿Y nos pueden llamar a dónde, Rodrigo? Y el teléfono de línea de la radio es 4244-0400 O 4243-2500 Perfecto, esto es para que la gente llame Eh, siempre es lo mismo Tienen que ser respetuosos Tienen que ser breves Pueden hablar y preguntar lo que quieran A ver, hay cosas que nos van a preguntar nosotros Que no tenemos ni la más remota idea Si me preguntan cosas institucionales Que yo no sé, te voy a decir realmente no lo sé Y sabremos derivar la pregunta donde corresponda Pero queremos hablar también sobre el partido de la Copa El bendito partido de la Copa El bendito partido de la Copa El bendito, que se va a jugar, aparentemente se juega Sí, ¿no? Por ahora Por ahora se juega Eh, si no hay refrios Eh, varicela Y demás Si saben eso, consigue la ventaja que ellos consideran necesaria Lo van a jugar Vamos a ver Eh, hay una hermosa campaña Para que el hincha de Temperry Que se acerque el 31 de octubre A las 19 horas A la fortaleza de Lanús Que vaya con prendas celestes Ya me dicen que hay Más de 10.000 globos Para ese partido Qué lindo, qué lindo Qué lindo Va a ser un momento histórico Eh, esperemos que acompañe como siempre la gente de Temperry Como siempre acompaña Eh Histórico lo que estamos viviendo nosotros con estos partidos Hablamos con Con un dirigente del club Lo que todavía no saben es cómo se van a dividir las tribunas Claro Lo que sí sabemos es que San Lorenzo va a ser el local Y si es como siempre O sea, la gente de Lanús Va por la entrada Eh, digamos, principal de la cancha Va la gente Los Los 15 o 20 personas que van Van por la Bueno, perdón, ¿no? Les mando un saludo Eh, pero Nosotros entraríamos por Guidi Por la entrada de Guidi Que sería ese codo Que siempre le dan En Copa Argentina A los visitantes Le avisamos a la gente de Copa Argentina Que ahí No vamos a entrar Van a quedar corto Van a quedar corto No vamos a entrar ahí Lamentablemente para ellos Así que van a tener que Abrir Esa reja Pero bueno Ya cuando nosotros tengamos la confirmación De Lo vamos a ir informando en las redes En las redes lo informaremos Por donde entramos Para que la gente vaya cómoda Con tiempo Sabemos que es un día laborable Va a ser complicado Muchos van a llegar Sobre la hora Si era las 21 Y va a ir muchísima más gente Pero bueno Bueno, el tema es Para que la gente de Temper Le vaya tranquila Eh, sepa por donde entra Vamos a estar informando también Acerca de La venta anticipada De las entradas Eh, para que en lo posible Se saquen las entradas En el club Eh, y no pasar Las cosas que Pasó el hincha de Temper En la cancha de Arsenal Che, por favor Che Rory, te invito A que nos comuniquemos Con los protagonistas Mientras Yo le voy a agradecer A la gente que nos acompaña ¿Puede ser el grupo? Gracias Zeta Construcciones Casas estilo americanas Oficial instalador Steel Frame Una familia bien celeste Zeta Construcciones De Daniel Zapata E hijos Teléfonos 11-328-19-47-3 Lanceta Sport Mecánica en general Del automotor Nacionales e importados Lanceta Sport Está en Liniers 1321 Temperle Lucas Lanceta Hinchas fanáticos De Temperle Celemanía Toda la indumentaria Del cele La encontrás En Celemanía Avenida 9 de Julio 360 Temperle Coihues Diseños de parques Y jardines Mantenimiento Poda Extracción Fumigación Y desmontes Presupuestos sin cargos Al teléfono 11-69-44-69-38 Oxígeno Gym Todas las actividades Para tu cuerpo saludable Lo encontrás en Oxígeno Gym En sus dos direcciones De Luzuriaga 15 Lavallol Almirante Brown 3001 Temperley Oxígeno Gym Que tendríamos que estar visitando Porque se nos viene el veranito Y aparte de tener un cuerpo saludable Queremos estar presentables Más ahora que salimos en las redes sociales También quiero aprovechar Para enviarles un saludo A la gente del futsal Temperley va a estar jugando De visitante El domingo 21 de octubre Contra San Miguel Se va a jugar la tira completa De octava, cuarta Y de primera y tercera A partir de las 14 horas En Cooperativa Tortuguitas Domingo 31 de octubre Contra San Miguel El futsal de Temperley Y después tenemos El martes 23 de octubre Y acá es importante El martes 23 de octubre Temperley juega contra la Fragata Contra el Almirante Brown Este martes somos locales Tenés que ir Alentar el equipo El equipo hace las veces de local En el Colegio Estrada En la avenida San Martín 1301 En Rafael Calzada Y después también tenemos Un fuerte abrazo Saludos a Pablo Maciel Del Departamento Histórico Del Club Atlético Temperley El Departamento Histórico Se está moviendo Para conseguir mil firmas Para presentar un proyecto En el municipio de Lomas de Zamora Para que la calle Dorrego Pasa a llamarse Alfredo Beranger Este Como homenaje A todo lo que hizo Beranger Por la ciudad de Temperley Porque el club Es un evento social Y es para toda la gente de Temperley Los requisitos para Firmar el petitorio Que va a estar presente En el bufé del club A partir del día de mañana Y también Lo vamos a acercar El día viernes Este En la previa del partido Contra Instituto El viernes 20 El viernes a las 20 horas En la puerta de la entrada A la tribuna Biondi En la entrada de las plateas El único requisito Es que tenés que vivir en Temperley Tenés que ser mayor de 18 años Y ya tenemos 500 firmas Gente Somos miles los hinchas de Temperley Que vivimos en Temperley Entonces Con simplemente una firma Podemos conseguir El gran objetivo Que se propuso El Departamento Histórico Y que Temperley Que Alfredo Temperley Lo merece Alfredo Beranger Lo merece Para que La calle de Riego Pase a llamarse Alfredo Beranger Me das Un minutito Y hablamos con los protagonistas Tú eres mi hermano Del alma Realmente el amigo En todo camino Y por nada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes el alma De un niño Aquel que me da Su amistad Su respeto Y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuerte Que fueron los vientos Es tu corazón Una casa De puertas abiertas Tú eres realmente El más cierto En horas inciertas En ciertos momentos Difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra De fuerza Y de fe Que me ha dado Me da la certeza Que siempre Estuviste a mi lado Tú eres mi amigo Del alma En toda jornada Sonrisa Y abrazo festivo A cada llegada Me dices verdades Tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente El más cierto En horas inciertas No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero puedo así sentir Que eres tú Mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Bueno gente Como dijimos Estamos comunicados Con los protagonistas Vamos a ser rapiditos Sin mucho misterio Porque estamos comunicados Con Santiago Jordana Y sabemos que En 15 minutos Cena Vámonos Santiago Hola Buenas noches Muy bien acá Concentrando Muchas gracias Por atendernos Santiago Expectativas para este partido ¿Cómo están preparados? Muy bien Creo que Venimos muy bien El último partido Que Que ganamos Creo que nos dio Un envión anímico Muy bueno Para lo que viene Y bueno Lo que no se jugó Por fecha FIFA Pudimos trabajar Lo que el técnico No quería Y bueno Nos encontramos muy bien Para el partido de mañana Santiago La pregunta es la siguiente Se cambió de dibujo táctico Ante el nuevo técnico Va a jugar con enganche Y dos delanteros La pregunta es Costa Parece que sí Te ves jugando con Costa arriba Con Wilches de enganche Lo han practicado Te has sentido bien Sí, sí Cambio de esquema La verdad que Sí Me siento Me siento cómodo Jugando Con Con Costa Wilches de enganche Pero Por ahí Por ahí Ahora está Está haciendo Con tres delanteros Un tres al medio Y tres delanteros Y bueno Lo que el técnico pida Trataremos de hacer De la mejor manera Para Para sacar adelante Santiago Nosotros estamos transmitiendo Esto en vivo A través de Facebook Y estamos presentes Rodrigo Troncoso Marcelo Garroca Quien te habla Y hay un nene Que tiene cuatro años Que es el hijo De Rodrigo Troncoso Fanático de Temperry Y vos que sos Seguidores de nuestras redes Nosotros subimos Un videíto de un nene Cantando en una tribuna Etcétera Etcétera Y él tiene una camiseta Y Tiene un sueño Que le vamos A poner un número A esa camiseta El número de quien Benicio De quien querés De Jordana Mirá que justo No está preparado Este Mirá Santiago Ayer me lo dijo Ayer me lo dijo Tiene la camiseta negra De nueva Y Le digo Le tenemos que poner un número ¿Qué número que querés poner papi? El de Jordana A ver Yo hablo mucho de Temperry Hablo de los jugadores Ahora Él quedó No sé por qué Quedó con vos Así que A la remera de Benicio Le vamos a poner El número de Jordana ¿Puede ser Benicio? Sí El número de Jordana Santiago No La pregunta es la siguiente Me dijiste tres delanteros Cuando Me decís tres delanteros A Wilche Los contás como un delantero más Sí Sí Por ahí Por ahí Lo está probando Por ahí lo pone Los tres del medio Por ahí lo pone por afuera Lo estuvo poniendo por derecha Después lo estuvo por izquierda Pero Pero bueno Como te dije recién Hay que estar Todos preparados Para El momento que te toque jugar Y En donde te toque Por ahí Yo venía haciendo dos de nueve El partido pasó Me tocó hacerlo por afuera Y bueno Trato de hacerlo lo mejor posible Santiago Yo sé que estás pasando Un lindo momento No solo por la titularidad En Temperley Sino que fuiste papá Sí 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 La verdad que Eso Por ahí No venía bien La situación Veníamos No veníamos Sumbrando puntos Pero Uno Cuando llega a la casa Hiciste el golazo de tu vida ¿Cómo? Hiciste el golazo de tu vida Sí Cuando uno llega a la casa Y ve eso La verdad que Se te pasa todo Pero Pero bueno Ahora estamos contentos Vino con un triunfo Y bueno Espero que siga así Esperemos que siga así Te agradecemos estos minutos Santiago Sé que están por cenar ¿Tenés a alguien cerca ahí? ¿Algún compañero cerca? Acá estoy con Ramiro Costa Me lo pasás un segundo nada más Un segundo Los saludamos y nada más Un segundito Sí Es de hoy porque quiero hablar con ustedes Vamos Ah mira Gracias Bueno Le mando un abrazo grande Y espero poder firmar De esa remera Sí Santiago Santiago Te comprometemos aparte Para el placar de estilo Temperley Vos sabés cómo funciona El placar de estilo Temperley Te lo hago cortito Nosotros Lo que ustedes nos pueden dar A fin de año Lo vamos a subastar Y vamos a La plata que recaudemos Va a ser para los deportes Amotores del club Así que Lo que sea Bueno Bueno Lo que vos quieras Ya nos vamos a ver En la cancha Y bueno Lo que quieras donar Para el placar Bienvenido sea Bueno Dale Gracias Santiago Ahora tengo Ramiro Que se está escapando Abrazo Abrazo Un abrazo Que sigas ahí el fenómeno Vamos Ramiro Ramiro ¿Todo bien? Todo bien campeón ¿Cuántos goles tenemos ahí en la mesa? Ojalá que sí Ojalá que mañana Vuelva a entrar Así que Venís bien Pero venís bien O sea Sí El delantero necesita eso La confianza de los goles Sí Obviamente Los goles Te dan confianza Te dan Te dan un poco de todo Dejan atrás un montón de cosas Que la verdad Que pasaron en este tiempo Así que Ojalá que mañana Pueda seguir por esa Por esa senda Que ganemos también Así que Bueno Esperando Hacerse el partido de mañana Ramiro La rodilla ¿Cómo la sentís? ¿Bien? ¿Estás confiado? Porque es difícil La lesión ¿Cómo te sentís vos? Y la rodilla Toda la suerte para mañana ¿A quién tenés cerca? Ahí estamos Vamos a pasar el teléfono ¿A quién tenés cerca? Al lado Izquierda o derecha ¿Quién está ahí? No, no Lo tengo acá a Santiago Estamos los dos juntos En la habitación Ah, bueno, bueno, bueno Coman mucho, gente Descansen mucho Lo mejor para ustedes Es lo mejor para nosotros Bueno Muchísimas gracias Un abrazo Un abrazo Gracias por tu tiempo Fenómeno Bien Más o menos Metimos doblete Metimos delantera ¿Tenés la delantera? Bien Me gustaría hablar con alguien Que vuelve a la titularidad ¿Me das un segundo? Sacamos a alguien más Dale Hay algo que ya no puedo contener Me tiran sueño Y no les puedo contestar Arranca sola Y no se va a detener Caigo de tripa No me va a dejar volar Me pregunta Si hoy traigo mi fe Siempre quiere saber Aunque sea un poco más Si no me cuelgo No me puedo poner A dar patadas A mi propio malestar Va a descubrir Porque ahora no quiero pensar Porque ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura Junto de empezar Me tiro al suelo Y no me quiero parar Y si me paro Va a ser para despegar Salgo de casa Creo que voy a estallar Me sale al vuelo Y yo que le quiero escapar Me pregunta Si hoy traigo mi ser Siempre quiere morder Aunque sea un poco más Se tranca todo Y yo me quiero matar Y me preocupa No tener que mendigar Va a descubrir Porque ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura A punto de empezar Esto no es joda Voy avisando Me pongo malo Y estoy de atar Solo te cuento Que estoy tratando De ya no perderme Nunca más Esto no es joda Sigo gritando Voy caminando Y quiero volar Solo te digo Que voy tocando La rabia de los demás Bueno Rodri A ver Tenemos otro protagonista Estamos hablando con Fede Masur Perdoná Fede Que no te hagamos un preámbulo Pero sabemos que tenés que cenar Así que Te presentamos El fenómeno Masur ¿Está bien? Está bien ¿Cómo andas Fede? Se escucha muy acordeado Pero hola Buenas noches Buenas noches Fede ¿Volvés a la titularidad? Sí, la verdad que Por ahora sí Por lo que se armó hoy La verdad que Parece que sí Fede Por lo que estuvimos viendo En los entrenamientos Volante por derecha ¿No? ¿De 8? Sí, más de 20 Pero sigue esa función Esa función Ya Cristian te tuvo en la UAY Te conoce Así que Imaginamos Que vamos a ver Otro Masur Porque nosotros Acostumbrados a verte de 4 Con Obviamente Vocación Mucho más ofensiva ¿No? Sí La verdad que Es como más Un equilibrio Tengo que En la UAY Jugué Con él de 8 Y también En esa posición Y tengo que tratar De equilibrar A los jugadores Que van por adelante Y si puedo atacar También atacar Y estar tranquilo Y hacer el partido De la mejor manera ¿Te da una tranquilidad Especial Tener un técnico Que ya te conoce Que sabe cómo Trabajás Y vos sabés Lo que él Pide en cada partido? Sí La verdad que Tener un técnico Que confía En vos Y vos confiás En el técnico Por ahí Se hace más fácil Y más Y más tranquilo Tener que jugar Pero uno sabe Que tiene que Dejar todo en la cancha Y después Las cosas Van a ir Van a ir saliendo En cualquier posición Que hay que jugar Seguro Seguro Perdoná que seamos Tan breves Lo que pasa Que yo te prometí Llamarte antes de la cena Y al acceder Yo tengo que cumplir Con ustedes Así que Te agradezco Infinitamente Seguramente Vamos a charlar Este El próximo partido Que va a ser el sábado Posterior a Instituto El viernes es viernes Claro Pero nosotros Hacemos programa el sábado Ah el sábado Es verdad Fede ¿Con quién estás en la habitación? Con Se llama Pietro también Compañero de la huella Así que Estamos juntos ¿Puede hablar un segundo él? ¿Tiene ganas? Estar juntos ahí Porque Porque estamos por bajar Pero Bueno En San Luis Ustedes dos juntos Este Nos filmaron el video Van a ser titulares Y Mazur va a ser un gol mañana Mira Ojalá 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 Ya lo tiré Ahora el resto Queda en manos tuyas Vamos a ver Mucha suerte Fenómeno Gracias por el tiempo Dale Gracias Buenas noches Buenas noches Es entendible O sea Están muy jugados Con el tiempo Se nos complica Claro Se nos complica Senan Pero Es impresionante Lo de los jugadores Sí El jugador es muy buena onda Me gusta mucho Pero como nosotros Siempre decimos Donde vos sos El protagonista Invitamos al hincha A que llame A que opine A que se comunique con nosotros Y saquen las dudas Yo le quiero mandar un saludo A Sergio Yanturco De vuelta ¿Por qué? Porque Yo le avisé Que le tiré un palito Porque como hincha Me parecía Que ese tendría que haber Hecho un esfuerzo mayor Para jugar el día 14 Copa La Copa Argentina Etcétera Etcétera Y como corresponde Lo entendió Lo entendió Y es así Y bueno Y Hay cosas que a lo mejor Los dirigentes Que están En AFA O lo que fuese No tienen por qué Contarnos a nosotros La cocina interna De AFA Entonces Hay cosas que a veces No se explica Son cosas que pasan Y no me cabe duda Que siempre quieren Lo mejor para TEM Sí Hay veces que Dan hasta donde puede El poderío De los equipos grandes Lo sabemos Totalmente Se va a jugar Cancha de Lanús 15 días después 17 días después Del partido O sea De la fecha Que está Pero Vos escuchás a los jugadores Y nos vino bien Para plasmar el sistema Sí El tema es que Nos vino bien Y nos pudo haber venido mal Porque si veníamos Embalados De una racha de victoria Nos podría haber venido mal El tema es que No se cumplió En tiempo y forma Como está predeterminado Pero bueno Mirá Yo siempre digo Las cosas por algo son Yo siempre en la vida Soy partidario De hacer las cosas bien Ser correcto Eso va a permitir Que puedan estar de acuerdo O no con nosotros Pero nunca decir Que estamos equivocados O sea Equivocados Podemos estar Que piensen distinto A nosotros Pero No se arma la leche ¿Sí? Entonces Si Temporé se maneja De la misma manera Si vos haces las cosas bien A la larga Te va a ir bien Por eso Hoy estamos Donde estamos En la Copa Argentina Sí Siempre es lo mismo Lo importante es el campeonato Este Es lo fundamental Queremos ascender a primera Hay que ganar de mañana Hay que ganar de mañana A Club Y biblioteca Ramón Santa Marina ¿Eh? Un Un Santa Marina Que jugó cinco partidos Ganó uno Empato dos Y perdió dos Un equipo parejo Le hicieron Seis goles Hizo cinco Este Hoy Arsenal le ganó Al Deportivo Morón Uno a cero Ferro En la cancha Almagro Le ganó Almagro Dos a uno Y están jugando Atlético Rafael a uno Olimpo cero Eh A nosotros nos sirve Si nosotros Sumamos de a tres Yo empiezo A divagar Si sumamos de a tres Estamos a tres puntos reducidos Sí Y estamos a dos partidos de Libertadores Yo soy utópico Sí, sí, sí No, bueno Es que a veces Tenemos que agarrarnos de algún lado Y a ver Si ganamos Nos ponemos El tema es que Temple encuentra el funcionamiento Obviamente Con gimnasia de Jujuy No se jugó bien No, se ganó Pero no se jugó bien Era creo que un empate clavado Y bueno Lo tenemos Pero ganado A Ramiro Acosta con su oportunidad El goleador que es Todos lo sabemos Pero Esperemos que El equipo con un poco más de partido Más de rodaje Encuente Encuente Porque mañana Mañana hay que jugar un poquito mejor De lo que se jugó contra Jujuy Pero como Recién nos acaban de decir los protagonistas Sería un 4-3-3 el dibujo Un planteo ofensivo Sí Con Mazur Por derecha Brum Di Lorenzo por izquierda Mazur en el lugar de Mancinelli Que ya estaba entrenando Y seguramente pueda llegar para el próximo partido Pero mañana es el Bueno, la defensa de memoria Sí Atraja Castro A Sosa Al Barracín de Martín y Prieto Bien Y el mediocampo tiene muchas novedades Porque va a jugar por derecha Mazur De 5-Brum Por izquierda Tiki Y según lo que nos dijo Santiago Jordana Jugará Jordana, Costa y Wilches Bien Wilches, Costa y Jordana Sí Bueno Pero los dos por afuera Y con Ramiro Y González Lo saqué a González Está muy bien Está muy bien Tenemos un 80 al aire Hola, buenas noches Con quién hablamos Marcelo Larroca habla Y Rodrigo Troncoso Sí ¿Cómo andás, Marcia? Hablás con Juancho ¿Cómo vas, Juan? ¿Todo bien, maestro? Bien, loco, todo bien El enfermo del Facebook Sí, te pido disculpas Que el programa anterior Yo te había dicho Que íbamos a salir Y como me gusta Tratar de cumplir Pero bueno Después el tiempo No pudimos Fue el día que tuvimos A Campodónico Y a Toto Reija Sí, estuvo buenísimo Aparte me imagino Que dentro de proyectar Las notas El entusiasmo de la nota Te hace capaz Un desarrollo más extenso Y se justifica Y el oyente También lo justifica Porque se engancha en la nota Juan, aparte A ver Rodrigo y yo No somos periodistas Somos hinchas Sí Y ahí nos traiciona Un poco No, escuchame De ahí el cambio Al estilo que le pusieron Que justamente le pusieron El nombre estilo Templo del programa De que nosotros Los hinchas Lo percibimos Y nos enganchamos Al toque Bueno, Juan Vos me prometiste Algo lindo en la semana ¿Cómo? Me prometiste Que ibas a hablar Algo lindo en la semana Y este No, algo lindo Es la pertenencia Que tengo Con estos colores Gracias a mi abuelo Y lo que trato De transmitir A pesar de que hace Diez años Que estoy en La Pampa Bien, bien Que reniego Pero siempre vamos Con el entusiasmo De saber que Temperley es un grande Por su gente Y en la proyección De las cosas Siempre pensamos a más ¿Viste? Así salió el centenario Así tantas cosas positivas Como va a ser lo de Lanú Nosotros el miércoles 31 Vamos a lograr Que todo el país futbolístico Hable de Temperley Que esté cualquier hincha De fútbol Sentado en su casa En cualquier parte del país Y diga Miren lo que es Temperley Juan Es un club Es gran Y eso es lo que vamos a lograr Entonces a partir de ahí El movimiento de la salida Y los movimientos que hicimos siempre Caminando a los Andes Y lo que se generó A partir del cambio En el 2014 Lo que logramos Como fuerza Para sacar a Morrone Y bueno Todo lo que nos fue pasando Yo no quiero Hablar del tema político Si del tema Pertenencia y sentimiento Pero bueno Esa unión Fue la que después Proyectó Con un grupo de la URI Y Hernán como cabeza Un cambio A partir de Ricardo Fue el otro cambio Y la gente estuvo siempre Necesitamos esa dirección De parte de la dirigencia Apuntar a alto No equivocarse Luchar como se luchó Para no ir a Mar del Plata Y hacerle la posibilidad A la gente Que es un partido histórico Estar a 10 minutos De Temperley Y esas son las proyecciones ¿Viste? Hacer un plantel Como este competitivo Para mí es 4-4-1-1 Perdóname Juan Perdóname porque me iba a olvidar ¿Cómo luchar Para no ir a Mar del Plata? No te entendí eso Temperley cuenta Con la O sea Con la problemática De competir contra uno Más grande En cuanto a Poder Etcétera Etcétera Entonces en esa lucha Desigual San Lorenzo posterga El partido A partir de ahí Es un miércoles Si es un miércoles Ir a Mar del Plata Implica que muchos Hinchas de Temperley No puedan ir Ah está bien Después que San Lorenzo Logre una localía Entre comillas De presión Para lo que es el estadio Para lo que es Temperley En Mar del Plata Un miércoles a la noche Sí Juan Igual hubiera sido una vergüenza Que juguemos el miércoles En Mar del Plata Es que el fútbol argentino Está lleno de vergüenza Sí, sí, sí Totalmente Lo que le hicieron a los chaqueños Fue increíble Entonces a partir de eso Felices De que juguemos en Temperley Y la gente pueda ir El que tenga su pesito Puede ir Imagínate Cuesta cuatro gambas Tres gambas y media Ir a la Popu Ir a Mar del Plata Es una locura Pero bueno Sí, sí, sí En este país Fomentamos esas cosas Con el circo De brindarle Un supuesto espectáculo A la gente Por eso están luchando Por Newell y Central Sí Para que Pero fíjate Cuando luchan Por las dos hinchadas Para vender el producto Como con colorido Es lo que no se luchó Para que vuelvan Pero bueno También es que vuelvan Las hinchadas Juan, a ver Tirame Te voy a pedir Que acá en las redes sociales La gente nos tira Tirame un número ¿Cuánta gente va a ir De Temperley A Lanús? No, Temperley sí Vayan a explotar La Popular Lo que pasa Es que los números En cuanto a la Popular De Lanús Es muy difícil Pero ¿Cuánto decís? Y si 12.000 entradas Puede ser lo que Apruebe la Previde Puede llevar 8.000 10.000 Es muy difícil El cálculo En cuanto a miles Pero sí que va a tener Un colorido increíble Y que va a salir Temperley tiene algo Muy particular En las finales Siempre doblegó O triplicó Al rival Sí Y yo tengo la suerte De que el video Que se ve En el centenario Cuando se agarra El alambrado Filmado por mi abuelo Mi abuelo fue vicepresidente De Colón Fernández En el 71 70, 71 y 72 Y después lo suplantó Cucusa Martínez Y él fue y filmó Tenía la caravana En la ruta Que es algo que nadie vio Y la filmación De la cancha Y después Es el amistoso Con Huracán Para festejar el ascenso Y está el partido Con Newell De 75 Que es esa imagen De que se está quemando Una bandera de Newell Con el padre De unos amigos míos ahí Y eso bueno En cuanto a Va a ser un partido así Que veas al vecino Que sale de al lado Y vos decís Vos también sos Y sí Y vamos Y como fue en la final De Lanú Que yo tengo ese recuerdo De salir de casa Todos los sábados Un partido Pero ese mismo día Conmigo salieron Un montón de vecinos Que no estaban acostumbrados A ir Así que Va a explotar la cancha Y es Lo que tenemos que Ver Y no dejar de entender De lo que somos A partir de eso Yo creo que tenemos Todo para hacer el nuevo La Luz Tenemos encima El triple de gente Y tenemos territorialmente Lo que no tiene nadie La Luz nos robó En 15 años 100 millones O 50 millones de euros Con los jugadores De una zona Territorial Que sacó Como Acosta Como Salvio Como Jonathan Johnny Benítez ¿Eh? El que fue a Boca No, Junior Benítez Junior Benítez Todos de miles De millones de euros Que salieron de esa zona Explotar y hacer jornadas De laburo en el predio El predio de Gleu Nos va a dar Pendencia Toda esa zona Tenemos todo Para seguir creciendo Chicos Justo en mi entusiasmo No, no Está bueno Está bueno ¿Sabes por qué? ¿Por qué este programa? Lo hacemos porque Nos gusta Nos apasiona Pero Este programa Es de ustedes O sea Por más que nosotros Nos pongamos Adelante un micrófono Las camaritas Todo lindo Si ustedes no participan No existimos Nos dan la posibilidad Nosotros De expresarnos Que eso es lo lindo Y bueno Y contagiar Fíjate Se armó una movida De que todos vayamos Con algo celeste Exacto Tenemos la idea De a ver si podemos Hacer una o dos bobinas De cinta Pero anchas Como para hacer la pechera Y si no Comprar algunas bolsas De nylon Como de basura celeste Y hacer el agujero En la cabeza Para usarla de pechera A ver si podemos Que toda la tribuna Se vea celeste Si, esto lo vamos A difundir también En la semana En las redes Bueno, hay que depender Del clima El tema de la camiseta Va a ser al atardecer Pero Pero armar esa movida Hay que hacerlo Hay que hacerlo Pues con la prolijidad Y con la consigna De que vamos Venimos Los chicos que van en tren Se comportan bien Ninguno hace ninguna locura Si hay alguno medio alcoholizado Lo paran los mismos Chicos de Temperley Y todo Vamos y venimos Como fuimos Hay que dar ejemplos Hay que dar ejemplos Para que nos sigan invitando A todos lados Estamos dando Hace 10 años A partir de muchos cambios Que hubo Que no se notaron Igual Hay que seguir Viste Porque fuimos a BAMC El 20.000 Fuimos y vinimos Fuimos a La Plata Fuimos a Mar del Plata Hay una nota En Mar del Plata Están en la tribuna Están en el colorido Pero es el sentido De pertenencia Y Temperley Tiene algo chicos Que no lo tiene Ningún Club del Mundo A partir de Club del Mundo Club de Argentina A partir de tener La sede Las instalaciones Y la cancha Todo junto A 10 cuadras De la estación Y un muy buen comportamiento De sus hinchas Y se hacen Y se hacen enfermos Seguro 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 Aparte Tuvimos la quiebra Que no lo tuvo nadie El hijo de Orellana Chicos Viste Que a mí me ha pasado De llevar gente Yo trabajaba en Capital Y llevaba un chiquito De la calle Que pedía la moneda Que quería venir a la cancha Venía Y se hacía enfermo de tempo Y lo gustaba Toda la semana Cantando las canciones Tenemos algo particular Por eso Y la historia Viste Yo una de las primeras canciones Que aprendí de chico Cuando empecé a ir 12, 13 años Era El chile no tiene marido El chile no tiene mujer El chile se la aguanta solo Aunque tenga que perder Y es así Por eso El no ser apadrinado Viste Y el lucharla Necesitamos también De la capacidad Y la fuerza dirigencial Y la proyección a futuro Por eso El dirigente Tiene que ser Tan inteligente Como para abrir La posibilidad Que todos colaboren Sumar voluntades Y muchas veces Si el proyecto No sale de verdad Le cabido igual Tenemos muchas peñas Tenemos muchos grupos Si, si, si Hay que difundir todo Nosotros difundimos todo Claro, no Y trabajar en conjunto Yo lo que siempre hablo Con los hijos Que los vuelvo locos Por los privados Del messenger Es hagan unas jornadas Por peña Y hagan un laburo Todos juntos Ponen una jornada En el previo nuevo Para limpiar Una jornada de coso Y tema de laburo Porque el laburo También te da pertenencia Era como íbamos A veces a pintar la cancha O a sacar las matas Cuando fue la reestructuración Del 99 Seguro Juan O cosas de laburo Cuando fue el fondo Escuchame Juan Tenías razón Que me ibas a emocionar Etcétera El tema es que Tenemos un jugador Para hablar Sí, disculpame No, no, no Por favor Y yo lo que te quiero pedir Es que Como sos una persona activa En las redes Cuando no estés de acuerdo Con lo que nosotros opinamos También manifestalo Sí, sabelo Y con todo lo que nosotros hacemos Lo hacemos de buena fe Competencia absurda en los medios Por una primicia No, fíjate que nosotros No nos matamos ni por primicias Nosotros somos hinchas Y queremos que nos vaya bien Y queremos difundir Y que vaya gente Pero no tenemos que confundir El periodismo que se usa Estos últimos años Con el que tenemos que hacer Por Temple Entonces Como hago algunas cositas ahí Pero Cada uno Hace lo que le gusta Como puedo Como le da su personalidad Obvio Así que Pero bueno chicos Los agradezco lo que hacen Y bueno A toda la gente que va a colaborar Y a todos los que vayan Y bueno Yo no puedo ir Pero contento de mover un poco La rama desde acá Y voy a viajar con Chacarita Así que Quedaría fónico con Chacarita Un millón de gracias Juan Gracias Juan Que tengan un buen fin de semana Y a todos los hinchas de Temple Abrazo maestro Gracias Juan Hasta luego Qué lindo muchacho No Parate Pará Pará Y eso que está allá en la pampa Si estuviera acá Yo creo que Que la distancia Te hace un poquito más enfermo Sí El enfermo de De hincha Porque Nosotros Al estar cerca Y al poder ir a los partidos Tenés la posibilidad De De alentarlo De gritarlo Pero ahí Y allá te desesperas Estás lejos No podés ir Pero bueno Esto Yo a Juan No lo conozco Lo conozco a través de las redes Como no conozco A la mayoría de la gente Como no me conocen a mí Pero esto es lo lindo Que Temperley te acerca A más de 8.800 personas Sí Casi 9.000 seguidores En Instagram Hemos crecido un montón En todas las redes Y a todo el mundo Yo los invito a lo mismo Gente Si no están de acuerdo Con lo que decimos Lo pueden decir Estamos abiertos A todo lo que ustedes opinen Nosotros decimos Nuestro punto de vista Nuestra opinión Y si opinan distinto Bienvenido sea Pulpito Un minuto Y vemos Si sacamos Otro protagonista No era más de 6 Y uno dijo ya Bailaron ropa a ropa Y salieron a saquear No era más de 6 Y uno dijo ya Bueno, Rudi Hablamos con Santiago Jordana Con Ramiro Acosta Mansur Prieto casi lo tenemos Prieto que se fue a comer Y nos vamos a dar el gustazo Y el honor ¿Cuántos goles hoy, no? En el programa Mamita Jordana Acosta Sí Y tenemos a uno Que la venía rompiendo Un tanque Un tanque La venía rompiendo Y bueno Y lamentablemente Tuvo la lesión Lucas Delgado Buenas noches Fenómeno ¿Cómo no es? Hola Buenas noches a todos ¿Cómo estás? Bien Ahora La verdad que Bien Contento de poder volver a entrenar La verdad que Después de la operación Fueron Hace 30 días Que tuve que estar en reposo Sin hacer actividad Pero bueno A partir del lunes Me llamó el grupo Vaya al club Y la verdad que Ya estoy Más tranquilo Y contento Lucas Para la gente Porque La lesión fue En el partido Con Agropecuario ¿No? Corregime Sí, sí, sí Fue el partido Con Agropecuario La jugada Puntualmente Fuiste a trabar Fue un pelotazo ¿Cómo fue? Porque la verdad que A nosotros Después del partido En la semana Que nos enteramos Nos pareció rarísimo Porque bueno Aparte de que puntualmente Para mí Rodrigo Troncoso Ese partido Fue un partidazo Que hiciste Faltó Lamentablemente El delantero no hace goles Y la gente No ve El trabajo sucio El que choca Con los defensores Para mí fue este un partidazo Pero ¿Cómo fue la jugada Puntualmente? Sí, la verdad Sinceramente Bien no me acuerdo De la jugada Sé que Para mí Como le comentaba A los chicos Fue De la lesión A los médicos Para mí Fue una jugada Que el defensor Quiere rechazar Y justo Yo quiero ir A presionarme A poner el pie Para que no rechace Y con el envión Cuando rechaza Tira la patada Y como que la deja arriba Y como que Me pegó Ahí sentí yo el dolor Pero fue Los chicos Dicen que fue un pelotazo La verdad Sinceramente Bien no me acuerdo Pero cuestión Que en el tiempo Me dolía Se estaba inflamando Pero bueno Decidí seguir Y ya a los 40 Al segundo tiempo No Porque cada vez Que arrancaba Frenaba Me dolía No, es que aparte Podrías haberte lastimado Más O sea Cuando uno está lesionado Está lesionado Y uno nunca quiere salir Pero bueno Lo importante Es que ya estás bien Empezás en la semana Hacerte los trabajos Y estarás para jugar ¿En cuánto? ¿En 15 días? Sí, la verdad Que sí El lunes arrancamos Ya Estuve un día Con los inicio Con el médico Pero después ya me sumé Con el profe Con el jugador físico Así que nada Ya estábamos metiéndole Poniéndonos a punto Y el profe me dijo En 15 días Ya voy a estar bien Con un Con que le metaba Un poquito de fútbol Lo fue La verdad que ya Alcuro que voy a estar Para jugar ¿Tenés ganas de jugar Contra San Lorenzo? Sí, obvio Sí, obvio Desde que me operaron La idea mía Es poder llegar A estar con San Lorenzo Pero bueno Hay que ver con el tiempo Ojalá sea Obvio Esa es mi idea Vos sabés que En el programa pasado Estuvo Pablo Campodórico Y el Toto Reinhard Y hablando De Reinhard Le dijimos Che, casi haces un golazo Por el último partido Y mi compañero Rodrigo Me dice Sí, pero también La otra vuelta Casi hace un golazo Y yo dije Sí, le robaron el gol Sí, están que escucharme Fue una Como le hicimos al Toto Una discusión Que acá Mi compañero me dice No, pero viste Delgado Le sacó el gol al Toto Le digo No, cuando El Toto La tiró por arriba Del defensor Vos venías como un tren Y el Toto Aparte Rehual es la jugada Esa O no es así Luca Decime que sí Sí, sí Me acuerdo perfectamente Con el argentino Me queda larga Y justo yo La peiné Y fui en busca Del rebote También O que me la toca Atrás Y justo Toto Cuando le tiran El sombrerito Le pegan Y se me metía En el medio Le pegaba a él También Claro Lo metías al Toto Y todo Lo lindo Justo en frente Largo estaba Aparte es chiquito Entraba tranquilamente Lo lindo Sí, Toto Toto estaba muy bien El otro día Lo vi También lo fui a ver El partido Contra la gimnasia Y entró muy bien La verdad que Eso 15 minutos 20 Cambio el partido Sí, sí, sí Y hacíamos referencia A eso Casi hace un golazo En una de las últimas jugadas Pero bien Bien Tiene muchas ganas 18 años tiene Sí La verdad que es chico Y se nota el cambio De ritmo Cuando entra Es veloz Es gambeteador El día Llegás ese gol ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hermoso? Hace un gol así Y en cancha de temporada Y con la gente Para vos es ideal Ese jugador, ¿no? Vos bien de 9 Uno como el Toto Por afuera Para vos es ideal Sí, sí Esos jugadores Para el 9 Es fundamental Mirá Entró Tiró el centro Rama Ramiro Anticipó ir adelante La verdad que Son chicos que Cambian el partido Bueno Ojalá que cuando vuelvas Seguramente contra San Lorenzo Esperemos Corras la misma suerte Que Ramiro Costa Ramiro volvió Y no dejó hacer goles Sí Sí, la verdad que Me pone muy contento Morrama Porque la verdad que Trabajó duro Estos 6 meses Para volver Y aparte Es un gran chico Que merece Que le vaya bien Bueno Te agradezco muchísimo esto Yo sé que vos Escuchás o ves Nuestros programas Y sabrás De algo que se llama El placar de estilo Temporrey ¿Lo escuchaste hablar Del placar de estilo Temporrey? Sí, lo sigo El programa Yo voy a mirar Pero la verdad no sentí Escuchar eso Bueno Contale Rodríguez Y ahora me toca a mí Siempre yo con esto Bueno, mirá Lucas Es así Nosotros le pedimos a ustedes Que ya Fede Fator Y Lucas Mancinelli Leandro González Tenemos otros tantos Que ya nos prometieron Les pedimos que Donen algo Para el placar de estilo Temporrey Lo que sea Un par de media El short La camiseta Lo que ustedes quieran Que eso va a ser Subastado a fin de año Y la plata Que recaudemos Que ya lo hablamos Con Sergio Yanturco Que lo van a hacer Mediante la comisión Directiva La subasta Se la vamos a donar A los deportes Amateur del club O sea Vamos a Distribuirla Como podamos En partes iguales Así que A cada uno de ustedes Le pedimos Que nos den Alguna prenda Lo que quieran No necesariamente Tiene que ser La camiseta Las vendas El cordón De los botines Lo que vos quieras Pero es así El tema Todo el dinero Va a ser Para las Deportes Amateur Estás invitado A guardar algo Dentro del placar De estilo Temper ¿Está bien? Dale Dale Sí, está bien Quedate tranquilo Que yo me comprometo A hablar de algo Me comunico con los chicos Ahí Obviamente Y yo le escribo Y yo le acerco algo No hay problema En Instagram Está saliendo una foto Con el cheque De Copa Argentina De 560.000 También te seguimos En Instagram ¿Tenés idea De cuánto es el cheque Que vas a tener El próximo partido? Un millón Seiscientos ¿No? Viene bien ¿No? Un o seiscientos Lindo número Camiseta amarilla La amarilla de Cábala No perdimos un partido Con el cheque Tal cual No, no solo eso Lucas No nos hicieron goles La verdad que sí Es muy importante La verdad que Que esperemos Estamos Tanto metidos Pero bueno Ahora Primero está Santa Marina Por supuesto Paso a paso Se levanten bien Obviamente Lucas Un millón de gracias Fenómeno Bueno Esperamos verte pronto Yo Personalmente Es un delantero De área Que me gusta siempre El que pelea El que lucha Así que Bueno Una lástima Pero bueno Ya estás bien Sabemos que estás Entrenando con normalidad Y bueno Y a pelearla Porque la competencia Es dura Hay muchos jugadores En ese puesto Todos de buen De buen pie De buena calidad De jugadores Así que bueno Va a ser un lindo lío Para el polaco En el momento Que estén todos bien ¿No? Sí La verdad que sí Bueno La verdad que Sí La verdad que Uno siempre Yo laburo para el equipo Me toca hacer un trabajo sucio Hacer goles Pero bueno Lo importante Nada Que ayudar al equipo Para que gane Que es lo más importante Y ahora cuando volvamos Está bien Para hacer una opción Del DT De suplente O del titular Obvio que yo siempre quiero jugar Pero bueno De donde me toque Apoyaré Te vamos a ver De titular Maestro Un millón De gracias Lucas Ojalá Gracias Lucas Un abrazo Un abrazo Gracias a ti Bueno no sé chicos Falta que hay más No No falta Sí Bueno no importa Pero bueno Tuvimos Hoy nos dedicamos Como a la delantera ¿No? Delantera Habló Fede Masur Habló A ver Jordana Sí Ramiro Un ratito Ramiro Costa Lucas Delgado Lucas Delgado Y Fede Masur Fede Masur Más o menos Bien Disculpen si no tenemos primicias Disculpen si A lo mejor No nos abocamos A dar Tanta información En las redes sociales Este Como a lo mejor La gente nos pide Disculpen si nosotros No subimos El otro día La información Del fútbol senior Porque nosotros En realidad Nunca subimos Cosas del fútbol senior Es más Estuvimos presentes Estuvimos presentes Pero para disfrutar Un partido Porque hay otro medio Que puntualmente Sigue al fútbol senior Entonces Tenemos algo Que se llama código Sí Y esa información Nos parece a nosotros Que es Exclusiva No porque Es cosa de Temperry Pero una cuestión de respeto A otros medios Que ellos lo hacen muy bien Que lo sigan Haciendo Así que bueno Los que esperen Cosas distintas De lo que nosotros damos Gente Estamos para hacer El programa Que a nosotros nos gusta Y esperemos Que coincida Con el que les gusta a ustedes Dejame 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 agradecerle A gente muy importante Para nosotros Que es la gente Que nos acompaña Como por ejemplo Zeta Construcciones Casa estilo americana Su oficial instalador Steel Frame Una familia bien sereste Zeta Construcciones De Daniel Zapata Hijos Lanzeta Sport Mecánica en general Del automotor Nacionales importados Linear 1321 Temperley Celemania Toda la indumentaria Del cele Encontraras en Celemania Avenida 9 de Julio 360 Temperley Coigües Diseños de parques Y jardines Mantenimiento Poda Extracción Fumigación Desmontes Presupuestos Sin cargos Al teléfono 1169 446938 Oxígeno Gym Todas las actividades Para un cuerpo saludable Oxígeno Gym En sus dos direcciones Luzurega 15 Lavallol Almirante Brown 3001 Temperley Y a vos Rodri A vos Rodri Por dejarme hacer Este programa Que me divierte Tanto A vos No No Música de triste No Como Es una alegría Para mi gente Si Obvio Claro Es una alegría Lo disfruto mucho Necesito mucho Hacer esto que me gusta Bien Lo seguiremos haciendo Son mi cabra tierra Y lo vamos a seguir haciendo Porque el hincha real De Temperley No abandona Bueno El domingo Es un día especial Hay muchas Hay muchas Muchas madres Hinchas de Temperley Le mandamos un saludo A todas las madres Hinchas de Temperley Yo no la tengo En algún lado debe estar Es más Es más Me imagino Si estaría escuchándome Y yo llegara A verla Y riéndose Diciéndome ¿Qué estás haciendo? No sé Pero yo con Con la devolución De su risa Para mí Ya es demasiado Así que bueno Yo personalmente Mandarle un saludo A la madre de mi hijo Muy feliz día Para ella el domingo Y bueno Y a A todas las madres Que son bien celeste Yo le quiero mandar Un saludo Y un beso enorme A la mejor madre Que existe en el mundo Que es la mamá De mis hijos Clavia Fernández Un beso Gigante Genia Y nos vamos a despedir Con la joyita Con la figura real De estilo Temperley Le mandás Le mandamos un saludo A mami Feliz día mamá Le decimos No Vamos vení No le mandamos un beso mamá Muy bien No le mandamos Vení Bueno Yo agradecerte a vos Marce Agradecerle a mi hijo Por Un fenómeno Por ser mi hijo Y después mi amigo Y bueno Nada Al pulpo Al pulpo Que es un fenómeno Lo volvimos locos hoy Lo volvimos locos Desde las 6 de la mañana Se sigue vistiendo Medio raro Pero bueno Gracias Gracias por la onda Gracias por ayudarnos Hacemos Lo que nos gusta Como podemos Espero que les guste a la gente Y bueno Programa 23 Programa 23 Dijimos El programa lo hacemos Hasta que Tempor Juegue la copa Libertadores Bien Esperemos que no juegue la copa Porque si no nos quedan Cinco programas Pero bueno Gracias Marce Un gustazo Gracias hijo Nos despedimos Con el fenómeno Bueno Eh si Decimos Como le gusta Esto fue Estilo Temporary No mires No mires por favor Y no prendas la luz La imagen Te desfiguró No mires por favor No mires por favor No meres por favor